Hola, bienvenidos. Bueno, esta es mi casa, mi nombre es Isabel, y os presento a mi familia. Mira, mi hijo... Hola, yo soy Ricardo, ¿qué tal estáis? Mi marido... Hola, soy José Antonio. Bueno, y ahora os voy a enseñar, pues, la casa donde alojo estudiantes y donde nos gustaría, pues, que alguno de vosotros se interesase por venir aquí a disfrutar de España, de sus costumbres, de su gastronomía y de tantas cosas. Para que conozcáis todo eso, pues, ya os echaremos una mano en cuanto a lengua, cultura y toda la historia que tiene esta España tan bonita. Mira, pasamos a la cocina. Tenemos un único animal que vive con nosotros, que es Loro, es Pichu, se llama Pichu. Esto es un salón. Esto es un despacho. A continuación, es mi habitación. Esta es una de las habitaciones donde alquilo a estudiantes. Esta habitación, como veis, es bastante amplia. Dispone de dos camas. Se saca la otra cama que está allá abajo y son camas de dos metros, bastante confortables. Tienen su mesa y sus correspondientes sillas. Y esta es otra habitación que también dispone de dos camas y ambas utilizan este cuarto de baño. Un cuarto de baño completo que solamente es utilizado por los estudiantes. Después tenemos este otro salón que es más pequeño que el primero que hemos visto. Pero este salón es el que se utiliza para las comidas y las cenas. Y aquí es donde se realizan tertulias después de las comidas agradables donde se cambian impresiones con los estudiantes y bueno, se pasa un rato estupendo. Creo que esto es todo. Así que si alguien está deseoso de conocernos pues que visite España y que venga a vernos. Gracias.